HCH felicita a los cumpleaños de este día. Queremos saludar en este día tan especial a Zahid Vázquez, a nuestro compañero, y es que hoy estamos de manteles largos. Muchas felicitaciones para ti, hoy celebramos a uno de nuestros compañeros en casa, Zahid Vázquez, muchas felicidades. Que Dios lo bendiga, que cumpla muchísimos años más de parte de toda su familia, de además de su sobrina, de todas las personas que le queremos, en especial de todos sus compañeros de trabajo. Les saludamos en este día. Felicitamos a Gisela Naiva Negas Maldonado por cumplir sus cinco años de vida de parte de sus padres, abuelos, tíos y primos. Le deseamos que Dios Todopoderoso derrame infinitas bendiciones en su vida. Le queremos mucho. Saludamos a Jennifer Valentina Funes Gradis, te deseamos un feliz cumpleaños de parte de toda tu familia, te amamos princesa, de parte de su hermanito Kevin Josué, sus padres, abuelos y toda su familia. Saludamos a Juliette López Girón por estar cumpliendo sus dos añitos, te queremos mucho, que la pases de lo mejor. Felicitamos a Dulas Mejía, ya que hoy está cumpliendo años, que la pases muy bien. Felicitaciones para Edwin López, que la pases espectacular en este día tan especial. Saludamos a Kristen y Beth Manueles, ya que está cumpliendo sus cuatro años de edad de parte de sus padres Milton y Andrea hasta La Paz, La Paz. Felicitaciones en este día a María del Carmen Rodríguez, que papito Dios te bendiga y te dé muchos años más de parte de su sobrina Rina y toda su familia hasta el Calvario número uno. Felicitamos en este día tan especial, que Dios te bendiga, príncipe hermoso, que la pases de lo mejor. Felicitaciones en tu día. Queremos saludar a Alison Dariela, Rivas Cáceres, por estar de cumpleaños. Su madre Patricia Rivas, su abuela Eva Cáceres, sus tías, primos y demás familiares, les saludan. Le deseamos en este día tan especial a Dayana Andino hasta San Buenaventura, de parte de toda su familia, que la pases de lo mejor. Felicitamos a Mirena Domínguez Bonilla hasta Juterique Comayagua, quien hoy está cumpliendo sus seis añitos de existencia. Les saluda su madre Mirna Bonilla, su padre Emanuel, su hermano Anthony Domínguez, su abuela Marisa Domínguez, que la pases muy bien. Muy bien. HCH felicita a los cumpleaños de este día. ¡Gracias!